Ahora estoy con una banda que es del Cotton Club y es algo que hasta ahora no puedo entender o creer que todos ellos vienen por amor al arte, solamente para colaborar en un evento y les quiero como practicar y encontrarse con todos sus amigos y suscríbete al canal 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 y suscríbete al canal